En sus orígenes, San Ignacio de Loyola no había pensado en la educación como un instrumento apostólico de la naciente Compañía de Jesús. Sin embargo, a los pocos años, comprendió que quien formara a la juventud estaría modelando la sociedad del futuro. Desde entonces, esa clara visión ha sido retomada por los diferentes centros e institutos jesuitas en el mundo. A través del compendio educativo ignaciano, la Ratio Studiorum. En dicho modelo, se definieron cuatro elementos indispensables del proceso formativo llevado por los jesuitas. El primero de estos elementos es la utilitas, que provee a los estudiantes de aquellos instrumentos teórico-prácticos que los preparan para enfrentar los retos de la vida ordinaria a fin de que su trabajo les brinde las condiciones necesarias para ser competentes y lograr una vida digna y honesta. Cuarto Informe del Rector ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!